¡Hey! ¿Qué pasa, crack? Soy Framboino y estamos de nuevo Cobase en Super Mario Wonder, chicos, aquí en las minas Fungi Fungi Y vamos a ir a hacer esta prueba para tener las 6 semillitas y continuar esto rápido, vamos allá Y empezamos con un pasatiempo de partitura piraña, tiene pinta de ser divertido, no, te regalamos esta insignia, por cierto Y no entiendo muy bien qué hay que hacer Vale, creo que ahora sí Creo que es así Algo me dice que es así Vale Tranquilos, que yo quiero ya de paso pillarlo todo, creo que simplemente el pasatiempo era golpearles Esto es una semilla que te han regalado, básicamente, pero me gusta, ¿vale? Tengo un admitir que me gusta y ya tenemos para desbloquear, pero todavía nos queda una zona aquí y creo que aquí hay algo oculto Ah, pues no, por aquí seguro que sí Mira, oh, hallarás tesoro, chicos, mira qué tenemos aquí, ¿eh? El señor escondite, lo vamos a llamar, ¿vale? Tenemos insignias para dar y tomar Vamos a gastar esto un segundito, ¿vale? Que es que, eh, si no lo sabéis en el episodio anterior, chicos, por si no habéis visto verlo Eh, cuando llegas a 999 ya no puedes conseguir más monedas y me ha dejado flipando, sinceramente Así que ya de vez en cuando, pues mira, las voy gastando para ir consiguiendo más insignias Ya tengo casi, solo me faltan 99 por conseguir todas, ¿eh? Vuelve pronto, claro, me he dejado todo ahí Así que quieres que vuelva pronto Aquí tenemos algo Tenemos el tenebroso toque vacío Aquí nada, que supongo será después de que me pase esta, ¿verdad? Sería suyo Dice, bosque de los hongos extensibles ¿Esto tiene pinta de ser divertido? Dificultades una, lógicamente No Uf, todo lo que sea grande Uf, esto está divertido, ¿eh? Vale, pero va algo distinto ¿Lo puedo usar? Toing, toing Vale, ¿y ahora qué? Vale, creo que lo tengo, ¿eh? Creo que lo tengo No, soy un gili Vale, necesito uno de estos ¿Por qué? Porque voy a hacer lo siguiente Ya habéis visto para qué lo quería, ¿no? Espérate un segundito Que hay que ir a una tubería Había algo oculto, un bloque allí, oculto de Mario Poing, poing No puede ser, chicos Y no, esto sí que me cabrea, ¿eh? Vale, esto sí que me cabrea Que es justamente cuando me pasan estas cosas Cuando me molesta ¿Por qué no me parece justo? No por nada Ojo, que se lleva algo, ¿eh? Se ha llevado algo más Oh, esto es lo que estaba buscando, ¿veis? Vale, perfecto Otra vida más ¿Por qué tiene pinta De que haya algo oculto aquí arriba, chicos? Vamos a ver esto Ah, pues no, no Me he equivocado Vale De aquí no hay nada Oh, chicos ¿Cómo tú por aquí? Pues estoy buscando más cositas Sinceramente Súper divertido Vale, espérate ¿Y esto por qué? ¿Aquí qué hay? ¿Qué es lo que me instaura es interesante? Nada No me ha saltado el sensor en ningún momento Así que Ahí está Flornwonder, ¿vale? Efectivamente Me está indicando ¡Qué chulo! Espérate Esto tiene que saltar, ¿no? Vale Muy chulo No Me han tirado hacia abajo Vale Perfecto Perfecto ¡Qué ritmazo! ¿Vamos arriba? ¡Qué ritmazo, chicos! ¡Qué ritmazo! Oye, está Está muy chulo, ¿eh? Si Mario Wonders Se lleva el El goti Se lo merece También te lo digo, ¿eh? Vale Ahí está Me encanta, ¿eh? Que lo sepáis Que me encanta Vámonos Que esta parte La verdad es que Los sonidos musicales Que pone y tal Me gustan Vale Casi llegó de una Perfecto Maravilloso Y tenemos las dos semillitas Pero aún hay cosas Por recolectar aquí, ¿eh? Por lo que estoy viendo Hay muchos niveles que hacer Y en verdad Yo vengo a disfrutar De lo que es el Mario Wonders En sí, ¿no? No a pasarme el juego En Speedrun Pero sí me gusta Continuar con la historia De vez en cuando Pero, oye Me gusta, ¿eh? El bosque de los ozon Con los extensibles Ha sido una gozada Dicho eso Ahora aparecerá por ahí algo, ¿no? No ha aparecido aquí nada Qué raro Tenía fe de que sí, ¿eh? Bueno, aquí había otro nivel A lo mejor después de este El Tenebroso Toque del Vacío Vamos a ver de qué trata El Tenebroso Toque del Vacío Es nivel 3, ¿eh? Dificultad 3, chicos Así que cuidadísimo Por cierto, no olvides Dejar un grandísimo like por ahí, ¿eh? Se agradecería también Vale, creo que Creo que hay que tener Un poquito de cuidado Con el toque del vacío este Que no me gusta nada, ¿eh? Tiene pinta de que me va a hacer daño Y no sé por qué A ver qué pasa Ah, es que no ves O algo ¿Qué carajo está pasando aquí, chicos? Ya está Ahí que hay algo, ¿eh? Vale, cuidado ahí Vale, cuidado Es que no me pido, chicos Vale, esperad Llegaremos Perfecto Así que llegamos De suerte Por lo menos por suerte Así que llegamos A ver, vamos a pasar Me hace daño Lo sabía Ya sabía yo Que eso me iba a hacer daño No sé por qué A mí me imaginaba Que iba a hacer daño El toque del vacío este raro Sabía yo Que me iba a hacer daño En algún momento Tengo miedo, dice ¿Y cómo llego ya ahí? Vale, vale, vale Ya, ahí arriba Es que no llego Si hay una Flor Wonder Que aparezca, por favor No me fastidies ¿Y cómo llego ya hasta el otro lado? Tenía que haber saltado No, supongo, chicos Es que esto Esto me parece imposible, ¿eh? ¿Y cómo se quita esto? No se quita, ¿verdad? Espérate Flor Wonder Perfecto Al menos es algo No me fastidies Venga, chicos No me fastidies Necesito encontrar No me fastidies No puedo pasar A ver ¿Cómo consigo yo las flores? Vale Vamos arriba Vale Vale, flores Fantasmita Ah, vale Que yo lo stuneo Vale Perfecto Espérate Vale Vámonos Vámonos No sabía que lo stuneaba yo Pero me alivia Me alivia saber Que yo puedo stunearlo Vale Perfecto Vamos a quitarlo De encima Por favor Es que es perturbador Cuando te persigue El Mario Sombra Este es muy perturbador Vale Supongo que la salida es por aquí Aunque nos hayamos perdido Una monedita De esas que caen del aire Eso que nos llevamos al menos No quiero saber nada de esto Me da igual Yo me quedo aquí en el genial Y ya está El mundo este Sabía yo que la sombra Me iba a hacer algo Porque no es normal ¿Vale? Aunque he tirado la concha A ver si la destrozaba Que por lo que veo A ellos no le hace nada El vacío Sí que nos hace daño A nosotros Por lo que veo Realmente Mira que buena Ha quedado esa Destuneada Perfecto 10 semillitas Y evidentemente Un pasatiempo Que eso es lo que quería Desbloquear más que nada El mundo Vale Pasatiempo Casa rotatoria Vamos a ver esto De la casa rotatoria Y nos vamos directos A pasar al siguiente nivel ¿Vale? Que hemos hecho No sé cuántos niveles Pero la verdad Es que esto me está gustando ¿Esto hay tiempo? No, ¿verdad? Pues entonces Mientras que sea Red divertido A mí me da igual No, no No, no, no Bueno, ya quédate ahí ¿Por qué? ¿Para qué? Vale Ahí va a aparecer La semillita Lógicamente Aprovechamos para conseguir Todas las moneditas Y ahí está Semillita maravilla Perfecto Oye, me ha gustado Mírame ahí En plan Intento llegar Pero es que no llego Perfecto Ahí está Once semillitas Ya tenemos para completar Todo lo que es el mundo ¿Eh? Vale Vamos a bloquear esta parte Que sea la parte intermedia Ahí está Vamos a ver de qué trata Oye Vamos a ver el nivel Dice Excavación inicial Ruinas Blu, blu Me encanta Buscar un nombre No se han complicado la vida Nam, nam Blu, blu ¿Puedo matarlo? Vale Perfecto Vale Espérate ¿Por qué algo me dice Que acaba de ir algo Aquí oculto? Bueno, yo lo pondría Bueno, supongo Esto estará para que experimentemos O algo Tenemos que caer al vacío Vale Y una flor de fuego Pues nada Puntos Vale, vale Aquí hay via semillita A ponder Supongo que sí, ¿verdad? Pues no sé Pero es divertida A ver No sé si come Pero es divertidísimo esto No es broma Cuidado ahí Casi se caen Vale Estaría bien Cuidado aquí Me encanta ¿Habéis visto animación De cuando explotan? Mirad Está muy bien hecha Vale La verdad es que la gelatina Es complicada Cuidado ahí Podría venir aquí Donde estoy yo Gracias, tío Perfecto Uf Casi me pilla El gelatinoso El gelatinoso Casi me pilla ¿No? Claro Perfecto Vámonos por la gelatina Cuidado Vamos abajo Cuidamos el fuego Huecito Y creo que por aquí Es donde está La moneda de 10 Oculta ¿Vale? No lo imaginaba Conseguido No lo imaginaba Que iba a ser Cagando de enemigos Pero oye Aunque sea sencillo Es divertido Que es lo importante En esto Vale Llegamos a la segunda parte Cuidado por ahí Bajamos Bajamos Vale Creo que la flor Maravilla Tiene que estar por ahí Uy Ahí he fallado Flor maravilla ¿Y cómo llega hasta ahí? ¿Cómo llega hasta ahí, chicos? Vale Creo que lo tengo La idea estaba En que no golpeara a él ¿Verdad? Y así poder subir A ver si lo golpea aquí ¡Lo sabía! Vale Creo que nos indica el camino ¡Qué chulo! ¡Madre mía! Mario Gelatinoso Vale Vale Espérate Creo que tenemos que bajar Y hacer esto Vale Creo que es así ¿Eh? Voy rápido Mario Gelatina Hermano Vale Tranquilos Gelatinoso Todo gelatinoso ¿Eh? Uf Pues no me ha dado De milagro Porque no ha querido El juego Vale Tranquilo Vale Las moneditas Las tenemos Esto por aquí Nota algo Veo Mucha Mucha cosita Para que nos golpeen Vale Creo que es por aquí ¿No? Sí Mira Ahí está Yo pensando Cómo sería Llegar hasta el otro lado Oye Pero el Mario Gelatina Es súper chulo Está bien diseñado En plan rojo En plan Parece diabólico también Ahí hay algo ¿Verdad? Porque si no Ah vale Espera algo más Sinceramente Vale Ahí está Perfectísimo Dos semillitas más Que sumamos Ya tenemos Creo que son Si son 15 Los necesarias No eran 11 Perdón Ahora tendríamos 13 13 semillitas ¿Eh? A lo tonto A lo tonto No está mal Está bien logrado Incluso podríamos pasar Al siguiente mundo Ya de una Sin ni siquiera jugar Ninguno de los otros niveles Vale Ahí está ¿Veis? Vamos a hablar con el Echo Ah Aquí estáis Increíble Habéis encontrado la salida Vuestra primera incursión Yo casi siempre me pierdo Bien Ya sabéis por dónde avanzar Nos vemos en la siguiente ruina Perfecto Por cierto En una de las excavaciones Encontré un champiñón Vida extra Quédalo por favor Perfecto 36 vidas Ey 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 Aquí hay algo raro ¿Eh? Reto de insignia Lanzaparras Este no lo hemos jugado Somos el Spiderman De Nintendo Ahora mismo Perfecto Lanzaparras Uno Para mí son plantas piranhas Pero bueno Lanzaparras Gira en el aire Pulsando O pulsa R Para lanzar Una contra la espalda ¿De acuerdo? Es Spiderman El Spiderman El Spiderman De Nintendo ¿Quién dijo Que no llegaría Spiderman a Nintendo? Me encanta ¿Eh? Por cierto Es que es El maldito Spiderman Chavales Espérate Esto es sencillo De completar aquí Esto es sencillito Y esto me gusta Chicos Esto es divertido Ah Que aquí también Míralo El jodido Spiderman Vale ¿Pero hay algo más? No ¿Verdad? Pensaba que sí La verdad Yo lo flipo El Mario Araña Que engaña Es que está chulísimo Hemos conseguido todas las monedas Me encanta Para que veáis Cuando hay niveles Que están bien hechos Se nota Creo que ahora Nos quedamos con la insignia ¿Verdad? Esta insignia Está chulísima Sinceramente Nos puede salvar Muchas veces De saltar en un lado O en otro Contra voces Míralo Si es que está Está chulísima Nos la quedamos Nos la quedamos Bien hecho Ahora además Nos regalan la insignia Que acabas de usar ¿Quieres probar? Claro que sí Equípamela Equípamela Que buenísima Que le den Por saca a la otra Vale Vamos a ver Excapación central Ruinas Basculantes Vale Aquí sí o sí Tenemos que ir a esta misión Vamos a hacerla Ruinas Basculantes Con la transformación Burbuja Pueden lanzar burbujas Pulsando Bueno eso lo sabíamos ya ¿No? Vale No llego Alcanzas Perfecto Lo que se refiere Es que podemos saltar Ahí está Perfecto Pobrecillos Son como peces de globo Aplastados Vale Espérate Que a lo mejor Me conviene Esto Vale Perfecto Lo hemos desecho Por cierto ¿Hay algo aquí arriba? No hay nada Vale Esperaba yo que hubiera algo No es broma Me he hecho ilusiones Es que me encanta Lo siento Es el maldito Spiderman Ey 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 Aquí hay algo Me querían Me querían estafar Una vida extra O no Es que ¿Qué queréis que os diga? Tenemos insignia favorita Sinceramente La insignia de Spiderman Es mi favorita No hay nada que cuestionar Aquí Vale Cuidado aquí Muy chula Tengo que reconocerlo Cuando haya algo Que es increíblemente divertido En verdad En verdad Con esta insignia Puedo hacer esto Y no ha pasado nada Si habéis dado cuenta No me hacía falta Para nada Tener otra insignia Me siento como Spiderman Así que estoy feliz ¿Vale? Porque es algo divertido ¿Vale? Es algo que evidentemente Mario no estaba antes Vale Espérate Que la señorita bruja Se me va Vale Creo que va a ser complicado Debe de ser complicado Esta parte En algún momento Vale Aquí hay algo Que no me cuadra Vale Ahora sí Vale Vamos a romperlo Vamos a intentar conseguir Esa moneda Bueno En verdad Voy a pasar de la moneda de 10 Porque me da igual En verdad Si es que si me importara ¿Veis? Lo que os digo Si me importara Pero es que me voy Ya está Si lo que me interesa A mí son las flores wonder Las monedas estas No me sirven de nada Así que Eso sí que me puede interesar Eso que acaba de salir por ahí Ah vale Que esto simplemente Era para que se moviera Increíble Vale Ven aquí guapetón Vale ¿Y esto? Para que se muevan para allá Perfecto ¿Y esto? Supongo que tendré que darte a ti Para cuando ahora Te muevas para acá Puedes entrar por la puerta Y conseguir algo Vamos allá Perfecto Creo que es así Vale No tengo ni idea Pero tiene toda la pinta Que ahí estaba el frog wonder ¿Cómo no? Vale Vámonos No Me fastidia Vale, vale Se queda ahí Me ha asustado Estoy diciendo Ya la voy a perder Porque me he saltado Antes de este tiempo Mario Usa la flor Mario Usa la flor Oye Que divertido No Mario Usa la flor Oye Mira 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 que control que tengo Vale Ah que hay tiempo Que hay tiempo Que estoy haciendo el bobo Y hay tiempo No me lo creo No me lo creo He ido a caer ahí justamente No, no Me quiero Me sigo quedando Con la flor araña Sinceramente Sé que no es flor araña Pero me entendéis ¿Verdad? Vale Consigamos esta insignia aquí Por favor Ahí está Por siempre hay que llevar Un power art de repuesto Pero oye Que divertido Cuidado ahí Uf A ver que hay aquí Por cierto Lo he perdido Genial Pues nada Vámonos Ay Se me va a hacer eterno Conseguir aquí La flor wonder Pero bueno Para saltar Y estas cosas de aquí Me da un poquito igual Esto sí que lo voy a hacer aquí No, pero Pero, pero De verdad De verdad ¿Cómo te puedes caer? Se supone que no Debería haberme caído Que es lo peor Vale Vamos a dejar No hay tonterías ya Por favor Flor araña No me vuelvas a fallar Lo va a pagar un power art Bueno, la verdad Es que hay muchos power art Que me gustan Y este ha sido uno de ellos Hay que reconocerlo Vale, vamos a ver Ya que estamos aquí No, no Para salir ya Quiero ver que notaba El El golpecito Pero ya veo que no Vale, paso esto Me subo aquí Vale, saltando también funciona Por lo que veo Saltando también funciona Así que eso es mejor Vale Aquí nos quedamos con este Vamos a empujarlo aquí Vámonos para allá Vamos todos aquí Tiki, tiki, tiki Tiki Mira el Mario Como se esconde Parte grave Vale Entramos aquí Vamos a intentarlo Porque esto es una carrera Para conseguir la semilla wonder Esto ya es Un reto Porque me divierte Vale No por otra cosa Pues dais cuenta Ya sabemos que va a ser Mucho más complicado De lo que parece Ay, ese giro ahí Que mala suerte Hemos tenido Vale, se va a desaparecer todo Y se convierte todo en line Acabo de hacer un hack Creo que acabo de hacer un hack Cuidado ahí Acabo de hacer un hack No, me fastidies Señora No No Vale Ya está, ya estaba al lado Acabo de hacer un hack Trick ahí De repente Que lo habéis flipado No sé vosotros Pero yo bastante Hola Ah, mira Si no vamos a ir Vámonos Oh, que bueno Para engancharse Mira la burbujita Ahí Parece que lo ha hecho La burbujita a todos Oye, pues muy bueno Muy fácil Esto ha sido muy fácil Cuando hemos tenido La suerte de saltar Saltar Increíble Esa ha sido la peor foto Que voy a haber sacado Por cierto Vale Completamos esto Una tubería Para ir más profundo Y vamos a hablar con este A ver si notado Otro puedo borrar Dice Aquí estáis Dice Increíble Habéis encontrado La salida De vuestra primera incursión Yo casi me pierdo Bueno, ya sabéis Por dónde avanzar Las próximas ruinas Ah, por cierto En las excavaciones Un campeon Oh, el champiñón extra Vámonos Se agradece Se agradece Vale, vámonos Nos sumergimos Chicos Mirad hasta dónde Estamos cayendo Tenemos 11 semillitas ya Y podemos continuar Son 11 para continuar Hacia otro lado Así que chicos Creo que de momento Lo vamos a dejar Aquí en el día de hoy Espero que hayáis disfrutado El vídeo Y que dejéis un grandísimo like Nos vemos en la próxima Cracks Chao, chao Chau 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 Gracias.